En ProVilla seguimos promoviendo la educación ambiental, recibiendo constantemente la visita de estudiantes universitarios y de colegios que buscan desplorar este paraíso natural único que es el humedal Pantanos de Villa. ProVilla ofrece a los docentes de universidades y colegios el ingreso libre al humedal Pantanos de Villa, haciéndoles partícipes además de una charla informativa sobre el entorno natural que estaban a punto de conocer, la cual quedaron maravillados por cada circuito que visitaron. Para celebrar el Día de la Madre Tierra, ProVilla ofreció a todo visitante divertidos talleres para toda la familia, como pintado de huevos, colorea tu ave favorita, tips ecoamigables y taller de reciclaje al ritmo del show de Tachurix, promoviendo una vez más la sana diversión en familia en armonía con la naturaleza. ¡Suscríbete al canal!